El día de hoy se va a conocer por parte de la candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, quien es Graciela Ortiz, que ella prefiere dejar la contienda electoral y cederle el camino completamente a la actual candidata del PAN, quien es justamente Maru Campos, bajo el argumento de que, bueno, el Estado tiene que quedar en manos de los que ellos consideran los mejores perfiles. El problema viene con lo siguiente, que los que decían que tenían principios, que decían que tenían ética, que decían que tenían objetivos, pues resulta que no los tenían. Y es lo que yo les he comentado nueve mil veces. Por más que el PRI se disfrace de que es una blanca ovejita, y por más de que el PAN se termine disfrazando de otra blanca ovejita, pues no le quita a los narcotraficantes y delincuentes. Ahora, esto, con este video que incluso ella publicó en sus redes sociales, que incluso yo les voy a dejar el link para que ustedes me puedan ir a checarlo y ustedes saquen sus propias, pues digamos, percepciones con relación a esto, yo lo único que puedo señalar es justamente lo que ella comentó, en donde su argumentación, es decir, que como ella no es la candidata que va pues con las preferencias o mayor posibilidad de ganar estas elecciones, dice que está buscando un acuerdo justamente con la coalición, con el partido del PAN, que bueno, a mí no me sorprende, porque por más que ellos digan que son partidos diferentes y que tienen ideologías que van básicamente conforme sus principios, pues realmente su único principio es el dinero y el poder por el poder, porque a ver, cualquier persona por más, digamos, que pues se ve afectada y que las encuestas no le terminan, pues digamos, favoreciendo, pues si tú eres fiel a tus convicciones es más que claro que tú vas a ir por el partido que dijiste, bueno, yo voy a representar a los mexicanos o a determinados personajes de X o Y estado, porque bueno, creemos que nuestro partido puede tener las mejores condiciones para poderlo sacar adelante, pero ¿qué ocurre? que nosotros estamos viendo a candidatos del PRI, a candidatos del PAN, que el que va perdiendo dice, no, yo me voy a ir para el que va a intentar ganar, y eso está mal, ¿por qué? a ver, es muy sencillo, disculpen, es bastante, bastante sencillo, imagina que tú eres una persona que a lo mejor tienes determinada afición hacia un partido político, y no solamente así el personaje que va a competir por esas elecciones, y de la nada, este mismo te sale con el cuento de, pues yo no voy a dejar la candidatura, que incluso es uno de los argumentos que ella sacó, ella dice, yo voy a seguir como la candidata del PRI, no voy a dejar la gubernatura, pero lo que les estoy pidiendo es básicamente que voten por el PAN, ese es el tipo de tonterías que a mí me dejan más que claro que entonces la oposición es muy, muy carente de un poco de razonamiento, o simplemente está viendo lo que mejor le convenga en cuestiones, en cuestiones monetarias, pero solamente a su partido y solamente a sus bolsillos, no a los mexicanos, porque ya le he dicho, alguien que tiene principios independientemente si las encuestas o no le favorecen, pues tendría que quedarse y competir hasta el punto en el que vea que, bueno, es la mejor de las opciones, por lo menos tener la dignidad y decir, bueno, yo iba con tales ideales, iba con tales principios, y no me vendí a X o Y persona, porque el argumento que está dando esta candidata en su video, es que, bueno, es que cualquier otro partido tiene que ocupar Chihuahua menos Morena, ese es el argumento que ellos están dando, incluso ellos sacan una, esa persona sacó un argumento dentro de su video, que yo me empecé a partir de risa y yo dije, a ver, a ver, a ver, primero creo que a esta persona le faltan un poco de clases de historia, y después de las clases de historia ya quizá pueda llegar a competir, y es que ella menciona el tema de Chihuahua, en donde recordemos que nosotros tenemos un acuerdo con Estados Unidos, en el cual ellos nos suministran determinada cantidad de agua, y nosotros le suministramos otra cantidad de agua, pues esta persona dice que ese acuerdo es culpa de Andrés Manuel López Obrador, cuando ese mismo acuerdo fue firmado, adivina por quién, por gente priista, o sea, por estos pendejos que al parecer o no tienen memoria, o son tan retrógradas, que no tienen ni siquiera la valentía de poder considerar sus errores, o las cosas que pueden ser medianamente adecuadas a determinadas circunstancias, y es que, a ver, el tema del agua ya se ha mencionado una y mil veces, incluso cuando salió el boom de esa materia, de que dijeron, no, es que por qué México le da agua a Estados Unidos, porque también Estados Unidos nos da agua a nosotros, es así, es simple, ese es el acuerdo que tenemos por ahora, que incluso no lo generó Andrés Manuel López Obrador, lo generaron los priistas, y ahora los priistas dicen, no, yo no me acuerdo de haber firmado eso, no, no, yo no me acuerdo, y la culpa es de ambos, ese es el tipo de personajes que, bueno, no tendrían que llegar a una gubernatura, porque si así, como ahorita están echándole la culpa a alguien que no tuvo, pues nada que ver, pues imagínense cómo es que ellos terminarán llevando las cosas, si es que llegaran a un puesto superior, por eso es que yo les digo, estos personajes no tienen ética, deberían tenerlas y por lo menos salir con la frente en alto y decir, bueno, a lo mejor no soy el favorecido, pero vamos a tratar de mejorar las cosas para que la gente, pues nos voltee a ver, en lugar de decir, bueno, yo me voy por el candidato que se me viene en gana y que nos va a favorecer económicamente, porque a ver, para nadie es un secreto que la coalición PRI-PAN-PRD existe, incluso está, pues ya, ya se firmó hace unos días atrás por parte de los tres dirigentes de sus partidos, que es Marco Cortés, Alito Moreno y Zambrano, en el cual ellos formaron este bloque opositor en el Senado y que, bueno, también lo están generando en determinadas entidades y que ellos conocen como voto útil. Voto útil es una falacia que surgió justamente de todo lo antidemocrático en la nación. ¿Por qué digo que todo lo antidemocrático? Porque ellos dicen, bueno, sabemos que somos una escoria, sabemos que somos unos inútiles, pero en lugar de mejorar esas cosas o erradicar el que un partido político sea inútil e inservible, dicen, no, yo me junto con otro partido político inútil e inservible. Eso, pues eso no soluciona las cosas en un país, no soluciona las cosas en una nación, no soluciona las cosas en un estado, no soluciona las cosas en una alcaldía. Pero eso es lo que está viendo, al parecer, estos panistas y yo los invitaría a que mínimo razonen. La razón por la cual la oposición en nuestro país está valiendo, ya saben que, es por algo tan sencillo de que no están actuando a lo que están solicitando los ciudadanos. ¿Qué es lo que están solicitando los ciudadanos? Dejen de ser tan pinches ratas y delincuentes, porque nosotros no pedimos coaliciones de inútiles con otros inútiles. Entonces, eso es lo que les está pidiendo la sociedad, no les está diciendo que se junten con cualquier tarado, que vean, pues, a la más mínima cercanía, que es lo que ocurre con esta persona candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua. Y yo lo he dicho, están tan desesperados, porque incluso las encuestas ya están mencionando de que hay un empate técnico en la parte de Chihuahua, en el tema de los candidatos, con el personaje del PAN, que es Maru Campos, y el candidato de Morena en esa entidad. Por tal hecho es que ahorita los priistas dijeron, no, 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 como nos van a quitar los millones de pesos que nos robamos de esa entidad. Pues perfecto, nos vamos otra vez en coalición. Y es que yo se los he dicho, el principio no existe en estos partidos. El principio que ellos tienen se llama dinero, y el dinero, pues, por desgracia, no parte de un principio de una ética o de valores. Parte de que a ver a quién se pueden chingar mejor para ellos obtener el beneficio. Por eso yo se lo repito, creo que la forma en que están actuando estos partidos de oposición, más que actuar a favor del pueblo, están actuando en contra de los mexicanos. Porque lo que la gente pide es políticos que hagan bien su trabajo, y no pide coaliciones inútiles que solamente estén llenos de más inútiles. Eso no está pidiendo los mexicanos. Por tal motivo es que el día de hoy esta candidata se escude diciendo, es que tiene que llegar cualquier otro partido menos Morena. No, pues qué buen argumento para decir que no sirves para nada, y que bueno, te juntas con otro que no sirve para nada. No, pues esos no serían buenos argumentos, sobre todo para defender la postura que ellos están manteniendo en estos momentos de decir, es que nosotros somos la opción. Pero yo no sé cuál opción, porque lo único que veo es que lo único que hace Marco Cortés, Alito Moreno, Zambrano, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, el diablo, que bueno, así se le conoce al dueño de FAMSA, estos mismos han, pues, solamente lloraron, han empezado a decir, no, es que es que comunismo, es que Cuba, es que Venezuela, es que y que la inflación. A ver, incluso si nosotros hablamos de temas inflacionarios, nos podemos percatar de que no solamente en México hay inflación, podemos ver Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Y esto a qué se debe? Algo tan sencillo que estuvimos durante un periodo de tiempo bastante prolongado hacia una actividad económica. Esto hizo que no tuviéramos una gran cantidad de demanda de productos y servicios. Y ya cuando se reabrió la economía de golpe, pues tenemos una sobredemanda de justamente productos y servicios. Esto hace que sean más escasos y por consiguiente el valor se vaya al cielo. Es una explicación así de sencilla. Entonces, aquellos que dicen es que Venezuela y Cuba, pues bueno, eso es una falacia que nace solamente de, a lo mejor, algunos dirigentes de determinados grupos. Que bueno, se respeta sus opiniones, que claro, yo considero que son ridículas. Eso es otro hecho. Pero, el día de hoy, esto yo lo considero ridículo y deja más que claro que, pues, PRI y PAN son la misma basura, inútiles que se juntan para generar más robo, pero no para cambiar las cosas en Chihuahua. Hasta luego. Realmente no me queda otra cosa que decir. Más que si esta información les ha agradado, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse. Y pues nos veremos muy pronto en otra próxima nota, que ahí tengo una por ahí. Hasta luego.